¡Señores, pa' las fiestas de Jueves de la Asunción, Marabateo del Encinal, Guanajuato! ¡Pre-pre-pre-pre-senta! Con su nueva mayordomía, su nueva dirección, Urugueno, el día 4 de mayo llega banda arrasante Y banda poderosa, a las meras 4 de la tarde, el día miércoles 4 de mayo Al día siguiente, las mañanitas y alboradas con las mismas bandas A las meras 5 de la mañana, a la 1 de la tarde, misa con celebrada Y por la tarde hay gran Jari Pellazón con los torones Grandes y reparadores del Rancho La Pila de Cornelio López ¡Los toros relámpanos! Que manda solo y simplemente lo mejor de sus corrales ¡Ja, ja! ¡Y puro bueno! Y pa' que se vea bonito, jinetes profesionales Llegan desde Michoacán los jinetes indomables de Roy Portis de Charo En el Jaripeo suenan las mismas bandas Y por la noche, el gran bailazo de feria en el jardín Gema de Castillo y todo lo tradicional Tocan en el baile banda arrasante y banda poderosa Busca los boletos para el Jaripeo en la tienda de chencha ¡No faltes! Marabateo del Encinal en su jueves de la Asunción ¡Te espera, valedores! Marabateo del Encinal en su jueves de la Asunción Lo tenemos que cuidar ¿Da de ferneta con el Jaripeo? etwas como el Jaripeo en el aeropuerto